Sin ti, yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella y le pedí un deseo Y yo le dije que te quería dar un abrazo Besarte mientras suena el cañonazo Un bolito sin regalo, así se siente, está la vida sin ti Un recuerdo volado, esfumado Ya no estás aquí Aquí me tienes como un niño, vuelto loco dando gritos Todo no está cumplido cuando más lo necesito, creo Que se le acaba la flecha, esto es un amor, desierto y sin cosecha Vuelve, necesito la felicidad, en mí solo hay soledad Si, yo no lo creo Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella y le pedí un deseo Me dije que te quería dar un abrazo Y besarte, besarte, besarte mientras suena el cañonazo Una vida sin ti Una vida sin ti Yo no lo creo Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella y le pedí un deseo Y le pedí un deseo, besarte, besarte, besarte mientras suena el cañonazo Hey, hey, esto va dedicado para todo aquel que extraña un ser querido en nuestra navidad De parte, de secretos, el famoso biberrón Y Manuel Gache, mejor conocido como Hey, it's me Dj Sabi, el tigre debajo de una camisa Envidioso record, tu compañía Humildad récord Mi compañía Si, braza récord J.P.N. No bulto Manuel D.H.